hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas actives la campanita para que reciba las notificaciones cada que suba un vídeo aquí les traigo esta pequeña compra que fue realizar en la farmacia de walgris estas ofertas comenzaron el día domingo y terminan el día sábado así que todavía tenemos varios días para poder realizar estas ofertas si aún no han ido a realizarla entonces aquí este son dos ofertas diferentes pero hice una sola transacción hice una sola transacción entonces aquí lo primero que agarré son estos productos del colgates estos están a 3.99 en la compra de dos nos están regresando cuatro dólares en wall green cash así que este yo agarré uno de estos porque tenemos un cupón de dos dólares en el app para esto también tenemos un cupón de dos dólares para estos cepillos así que mí me agarré estos así que por esos dos productos me da un total de 7 con 98 se me descuentan los dos cupones de dos dólares para cada producto me toca pagar tres dólares con 98 centavos pero me regresan cuatro dólares en wall green cash quedando completamente gratis con dos centavos de ganancia así es como me quedan los colgates aquí también los que los productos que agarré son estos del fabuloso no sé si ustedes ya hicieron esta oferta pero tengan este tengan cuidado con esta oferta porque estos están a compra dos y recibe este 3000 en wall green cash pero aquí bueno yo les voy a explicar cómo es que queda ok estos productos están a 2 con 99 en la compra de en la compra de dos nos están regresando tres dólares en wall green cash así que por dos nos da un total de 5 por 98 nos toca pagar 5 con 98 pero nos regresan los tres dólares en wall green cash así que al final nos queda por 2 98 o un dólar con 49 cada uno así es como queda pero yo les voy a este decir lo que a mí me pasó yo no me fijé yo no me fijé que este este producto no entra en esa oferta yo nada más escanea esto entonces como en mi tienda no más había uno de cada uno entonces yo me traje así como estaban pero como les digo yo nada más escanea esto y ahí sí se apareció que dice que la compra de dos me dan este tres en cualquier caso entonces yo agarré los dos fui y pagué entonces resulta de que no me dieron mis tres mis tres mil en wall green cash entonces yo le dije a la muchacha a la cajera entonces ella verificó y entonces los presos los precios son diferentes este este moradito este si está 2 99 y éste está a 2 con 89 entonces éste no entra en la oferta de de compra 2 y recibe 3 en 4 en casa así que tengan cuidado chicas bueno entonces este yo aquí como no me regresaron los puntos en la tienda no más bien no me quisieron ayudar entonces aquí lo que yo hice fue hablar al servicio al cliente y si me dieron mis mis tres dólares en guardar entonces así para que tengan cuidado con esta oferta si la van a ir a hacer para que éste escaneen y se den cuenta si se está calificando o no entonces déjenles voy a mostrar mi recibo para que vean cómo cómo fue que me quedo y también aquí también lo que hice fue hacer esta oferta junto porque como tenía un store cupón y una catalina que se me iba a vencer entonces mejor los quise aprovechar aquí para agarrar estos y obtener los puntos entonces miren aquí está mi recibo aquí está el colgate está 399 el otro 399 aquí este agregue dos chocolatitos porque mis niños querían chocolates así que ustedes ignoren estos chocolates bueno yo me agarré dos de estos entonces aquí está mira que está el fabuloso uno de 299 y el otro dice que está a 289 entonces el que está 2 con 89 es este el amarillito es el que no entra en esa oferta bueno aquí está miren ahí este están los dos este un store cupón que usé y una catalina que usé es un cupón manufacturero ahí están los dos dólares que me descontaron de lo uno del cepillo y otro de la pasta dental así que me tocó pagar tres dólares con 84 centavos pero como les digo aquí me tenían que haber regresado 7 mil en wildling cash pero nada me regresaron los cuatro mil pero entonces yo hablé servicio al cliente ya me regresaron los tres que me hacía falta así que si ustedes van a ir a hacer esta oferta tengan este tengan tengan cuidado y para que agarren los productos que sí están calificando porque si no no les van a regresar sus wildling cash bueno amigas es todo por este videíto espero y les guste y si es así regálenme un like compartan para que alguien más pueda aprovechar estas ofertas así que tengan bonita tarde nos vemos en un siguiente vídeo adiós